¿Cuál es el transporte? El transporte, sí, no tenemos transporte. Entran dos autobuses en la mañana y ya en todo el día no hay transporte. ¿Otra dificultad que pudieran estar acarreando acá en esta comunidad? Bueno, aparte del alumbrado, transporte, el problema de un desagüe que tenemos allá adelante, la vía está rota, por esa razón no entra el transporte, supuestamente ellos no entran el transporte porque daña el carro. ¿Qué tiempo tiene esa batalla que está en malas condiciones allí? Ya tiene tiempo, tiempo bastante suficiente, y cada día va más peor, porque son las aguas de las cloacas de las lomas de Ayacucho que pasan por la vía. Ellos anteriormente venían en la gente de Hidrocaribe, pero como el problema viene de las lomas, el desagüe, entonces ya ellos no han venido más. Esa problemática tendríamos que resolverla junto con ellos, el Consejo Comunal y el Consejo Comunal de las Lomas de Ayacucho, parte alta, porque ya eso es como que hablar entre nosotros y tratar de buscar la ayuda con el gobierno de que nos solucionen ese problema, pues, no sé, un alcantarillado, algo para que esas aguas de cloacas puedan ir o dañen la carretera. Gracias. 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 Gracias.